¿Cuál es la fracción equivalente a 20 dieciséisavos? Tenemos que simplificar primero porque vemos que 20 y el 16 se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, pero también entre 4, así que de frente entre 4. Entonces 20 entre 4 es 5 y 16 entre 4 es 4. 5 cuartos, ¿habrá por acá un 5 cuartos? Sí, aquí hay uno, entonces esta es una fracción equivalente. ¿Habrá otra? Acá, si es que se pudiese simplificar, lo simplificas para ver si es que queda igual, pero en este caso no, ¿verdad? 2 y 7 no se dividen entre un mismo número, así que así como está comparamos y es diferente a 5 cuartos, así que no es fracción equivalente, tampoco acá. La única respuesta sería entonces el 5 cuartos y listo, ahí termina. Gracias. 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 Gracias.